Luis de Lía es dirigente social y muy gentilmente nos atiende este mediodía. Luis, querido, ¿cómo estás? Rodo Herrera te saluda. ¿Qué tal, Rodo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Y te lo pregunto por tu experiencia, porque sos militante de años. ¿Estamos ante un entasido social? No, ni por asomo. Es un verdadero mamarracho lo que dice Grabois, que lo único que quiere es hacer terrorismo verbal y psicológico. Cuando hubo saqueos, los saqueos en su momento fueron organizados por fuerzas políticas. No quiero entrar en un viejo debate. Nunca hubo saqueo espontáneo. Y en ese momento había 23% de desocupación y ni un solo programa social. Hoy hay 7% de desocupación y tiene 22 millones de argentinos que reciben algo en términos de programa social. Entonces, lo que dice él no tiene el más mínimo sustento de nada. La inflación jode, jode. La devaluación jode, jode. Detrás de la devaluación y detrás de la inflación, está, junto por el cambio, los factores de poder real, jugando a la política. Bueno, va a haber que pararlos de alguna manera, pero de ninguna manera hay saqueos ni cosas por el estilo. Luis, decime una cosa. Hay un dato que pasó así como que quedó en un episodio de cruce de palabra de Mauricio Macri en Ituzaingó, ahí caminando. Y la verdad que hablamos con la mujer del kiojero del diario, que es la que firma el video. Y nada, o sea, la descripción, más allá de que lo terminamos con firmar con ella, es un Mauricio Macri que sale en la caminata política, digamos, porque no está haciendo otra cosa. Es decir, va a hacer campaña, digo. ¿Es una llamada atención? No, es todo parte del mismo paquete, incluido a Grabois. A ver, los operadores del poder económico operan sobre la formación de precios y sobre el dólar. Macri sale a hacer caminata y Grabois los trascos salen a hacer el trabajo sucio en la calle. Digo, es eso. ¿Quién es Grabois? Grabois es un tipo de Horacio Rodríguez Larreta que tiene 5.000 contratos en la capital federal. No hay otra organización que tenga semejante privilegio en ninguna gobernación del país. Además, yo decía en broma, yo era Grabois, estaba enojado porque no pudo celebrar el Día del Amigo. Su gran amigo viene, Pepín Rodríguez Simón, que sabemos qué papel ha cumplido en el PRO y en su mesa judicial. Por eso, me parece que todo esto es un mamarracho. La devaluación, las caminatas electorales de Macri y los bardos callejeros de Grabois son todas partes de un mismo paquete. Decime una cosa, Luis. ¿No ves que también falta reacción del gobierno? ¿No ves como que, digamos, no salen de... como que dejan que los temas los pasen por encima? Bueno, habrá que ver. La pobre Batakis, a los dos días de asumir, Grabois la conflan de lucha. Eso es de una deshonestidad intelectual y ética enorme. A cualquier ministro que entra, dale unos días para que pueda ensayar, digamos, sus propuestas. Lamentablemente, la política desestabilizó la economía y ahora hay que encarreglar la situación, que no es fácil, ¿no? Sí. Así que, bueno... Ahora, y estas medidas... Batakis es verdad lo que voy a decir, pero Batakis asume, ¿no? Pasa una semana, da una conferencia de prensa, le preguntan algún lineamiento en cuanto a lo que pretendía hacer. Y ella dijo, dijo, pretendo, digamos, que tratar de no gastar más de lo que se recaude. Dijo, cosas lógicas. Ahora, ahí estuvo otro frente, digo, yo dije, bueno, se fue Guzmán, que parecía que era el problema dentro del frente de todos. Y Batakis le salieron a cruzar a Batakis, digo, digamos, es difícil, ¿no? Entiendo, si no te ordenás internamente primero. No, Batakis hizo el discurso de Néstor del primer gobierno, que era equilibrio fiscal y superávit primario. Yo comparto eso. Bueno, en el medio, en la derecha brutal que tenemos en la Argentina, inmediatamente empezó a operar, ¿no? Entonces, están viendo ahora como, fíjate, ayer salió en 3.17 el dólar. ¿Sabés cuánto fue el volumen operado? 3 millones, ¿no? ¿Entendés? Digo, es joda. Esto es una joda. ¿Sabés? Sí. Pero vos sabés bien, y eso vos lo conocés, ¿no? Por los barrios, que eso afecta, ¿no? Al comerciante del barrio, que ve los carteles y enseguida empieza a subir los precios. Bueno, porque hay una cultura bimonetaria atada a este tipo de cuestión. Pero a vos te parecen 3 millones de dólares, nada más, de volumen operado, que eso puede ser referencia en toda la economía. Sí. La verdad que nos están cantando, quiero vale 4 con un 4 de copas, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo, Alberto, vos, particularmente? Lo veo bien. Me parece que Alberto, el principal problema que tiene es que es demasiado buen tipo para este país tan complejo, tan afecto a funcionar así, con cuestiones muy duras, ¿no? ¿Y a Cristina? Bueno, espero que Cristina. Cristina es una mujer brillante. Quizá uno de los mejores cuadros que tiene América Latina. Ahora, no está exentada en hacer cosas. A ver, todo esto de sabotear a Guzmán y aparecer cada 45 días diciéndote que la economía no le gusta, y finalmente todo terminó con la renuncia al ministro. La verdad fue la página más fea en la historia política de Cristina. Horrible lo que hizo. Sí, 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 sí. Luis, te pregunto por otro tema que se conoció en las últimas horas, que es que el gobierno iraní pidió, de alguna manera, si bien no están detenidos, sino que la palabra que me sé es liberación, ¿no? Pero no es liberación, sino que den libertad a irse a los ciudadanos iraníes justamente que están por ese avión que llegó de Venezuela. Digo, ¿se sabe algo más? Digo, es como raro todo lo que pasa ahí alrededor de eso, ¿no? Y la verdad es que si vos no estás en las alertas rojas, si no tenés captura internacional, la justicia argentina no te imputa de nada, la verdad no hay por qué seguir teniéndolos detenidos. Desde el punto de vista del derecho internacional, es un horror, ¿no? Demasiada paciencia tú irán, que todavía no fue a los tribunales internacionales en materia de derecho humano a perder la libertad de estas personas, ¿no? Sí. Así que vos crees que el gobierno no se debería dejar ir. El gobierno no, la justicia. La justicia, en realidad. El gobierno acá no tiene nada que ver. La cara que decidió que hubieran detenido la justicia argentina. ¿Con qué argumento? Ninguno. Sí. ¿Y por qué sentís que no se explica qué es lo que pasa? Digo, ¿por qué? Porque viste que no hay, digamos, el gobierno por ahí le preguntan y que yo, Gabriel Cerruti dice una cosa, Agustín Rossi dice otra, después, obviamente, los comunicados que hay de la justicia son estos, que están investigando. ¿Por qué no está claro el tema? La verdad no lo sé, pero sí está confirmado algún detalle. El servicio de inteligencia extranjero que le vendió pescado podrido a Uruguay y Paraguay con el avión fue la Mossad. Si la Mossad está en guerra con Irán o Irán está en guerra con Israel, es el problema de ellos, no de la Argentina. No hay que involucrar a nuestro país en ese tipo de conflictos. Sí, sí, sí. Luis, un placer escucharte como siempre. Gracias por estos minutos, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, nos vemos. Gracias.